Hola mundo, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal La Verdadera Libertad. Yo soy Gloria y me da mucho gusto volverlos a saludar. Continuamos con esta serie de videos en los cuales le estamos dando lectura a la exhortación apostólica La Alegría del Amor del Papa Francisco. Estamos en el capítulo 4 titulado El Amor en el Matrimonio, en el apartado Crecer en la Caridad Conyugal. Hoy nos toca ver el tema Alegría y Belleza que van del número 126 al 130. Comencemos. En el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor. Cuando la búsqueda del placer es obsesiva, nos encierra en una sola cosa y nos incapacita para encontrar otro tipo de satisfacciones. La alegría, en cambio, amplía la capacidad de gozar y nos permite encontrar gusto en realidades variadas, aún en las etapas de la vida donde el placer se apaga. Por eso decía Santo Tomás que se usa la palabra alegría para referirse a la dilatación de la amplitud del corazón. La alegría matrimonial que puede vivirse aún en medio del dolor implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos. De tensiones y de descanso, de sufrimientos y de liberaciones, de satisfacciones y de búsquedas, de molestias y de placeres, siempre en el camino de la amistad que mueve a los esposos a cuidarse. El amor de amistad se llama caridad cuando se capta y aprecia el alto valor que tiene el otro. La belleza, el alto valor del otro que no coincide con sus atractivos físicos o psicológicos, nos permite gustar lo sagrado de su persona sin la imperiosa necesidad de poseerlo. En la sociedad de consumo, el sentido estético se empobrece y así se apaga la alegría. Todo está para ser comprado, poseído o consumido, también las personas. La ternura, en cambio, es una manifestación de este amor que se libera del deseo de la posesión egoísta. Nos lleva a vibrar ante una persona en un inmenso respeto y con un cierto temor de hacerle daño o de quitarle su libertad. El amor al otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello y sagrado de su ser personal que existe más allá de mis necesidades. Esto me permite buscar su bien también cuando sé que no puede ser mío o cuando se ha vuelto físicamente desagradable, agresivo o molesto. Por eso, el amor por el cual a uno le es grata a otra persona depende que le dé algo gratis. La experiencia estética del amor se expresa en esa mirada que contempla al otro como un fin en sí mismo, aunque esté enfermo, viejo o privado de atracciones sensibles. La mirada que valora tiene una enorme importancia y retasearla suele hacer daño. ¿Cuántas cosas hacen a veces los cónyuges y los hijos para ser mirados y tenidos en cuenta? Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos. Eso es lo que expresan algunas quejas y reclamos que se escuchan en las familias. Mi esposo no me mira. Para él parece que soy invisible. Por favor, mírame cuando te hablo. Mi esposa ya no me mira. Ahora solo tiene ojos para sus hijos. En mi casa ya no le importo a nadie y ni siquiera me ven. ¿Cómo si no existiera? El amor abre los ojos y permite ver, más allá de todo, cuánto vale un ser humano. La alegría de ese amor contemplativo tiene que ser cultivada. Puesto que estamos hechos para amar, sabemos que no hay mayor alegría que un bien compartido. Da y recibe, disfruta de ello. Las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la felicidad de los demás en un anticipo del cielo. Cabe recordar la feliz escena del film La fiesta de Babette, Donde la generosa cocinera recibe un abrazo agradecido y un elogio. ¿Cómo deleitarás a los ángeles? Es dulce y reconfortable la alegría de provocar deleite en los demás, de verlos disfrutar. Ese gozo, efecto del amor fraterno, no es el de la vanidad de quien se mira a sí mismo, sino el del amante que se complace en el bien del ser amado, que se derrama en el otro y se vuelve fecundo en él. Por otra parte, la alegría se renueva en el dolor. Como decía San Agustín, Cuanto mayor fue el peligro en la batalla, tanto mayor es el gozo en el triunfo. Después de haber sufrido y luchado juntos, los cónyuges pueden experimentar que valió la pena porque consiguieron algo bueno, aprendieron algo juntos o porque pueden valorar más lo que tienen. Pocas alegrías humanas son tan hondas y festivas como cuando dos personas que se aman han conquistado juntos algo que les costó un gran esfuerzo compartido. Hasta aquí llegamos con este video que trata el tema Alegría y belleza, números del 126 al 130. En el siguiente video vamos a ver el tema Casarse por amor, números 131 y 132. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.